Saludos a la afición gimnástica desde mi confinamiento para el vuestro. Saludos a la afición gimnástica desde mi confinamiento. Algunas personas ya conocíais mi rostro y figura de varias facetas, pero en lo que se refiere al sitio web y redes sobre gimnasia artística que administro, de un tiempo a esta parte, mi cara no se había prodigado tanto como ciertos aspectos que tienden a desarrollarse detrás de un teclado. Como mucho subtexto, ¿no? No se había prodigado tanto como quizás mi voz en algunos podcasts que he publicado con los que he colaborado. Hacía muchos años que quería adentrarme en el mundo de los vlogs o videoblogs, sobre todo para divulgar gimnasia artística, pero por razones múltiples y variadas nunca me ponía ello. El propio proyecto de Gimnastas.net es un plan faraónico en constante estado de enconstrucción desde hace 16 años. ¿Qué hago? Avanzar como buenamente puedo cuando estoy de humor. Y con la colaboración de gente que me envía información o que simplemente visita el sitio y muestra apoyo. Por ejemplo, tengo cosas pendientes desde hace como 10 años y al mismo tiempo tengo mil ideas para implementar como esta. Y bueno, a veces consigo organizarme y voy sacando cosas. Pero bueno, otras veces no. Afortunadamente la labor de Soledad Fernández en su momento ayudó mucho. Es la base de lo que es Gimnastas.net. Y ahora cada vez hay más gente que con sus propios proyectos rellena el vacío de información que pueda haber en este tema, en lo que se refiere a la historia o a la gimnasia artística en general. Así que me siento algo menos presionada y culpable. Pero bueno, a mí me apetece ir completando cosas. Tengo muchísimas fotografías, vídeos de todo en mis archivos, tanto digitalizados como sin digitalizar. Y supongo que a la gente que visita el sitio pues le agrada ver algo coherente, completo y actualizado. El caso es que hoy sí he conseguido montar algo parecido a un videoblog y aquí estamos. La idea es dedicarles episodios a grandes gimnastas de gimnasia artística de todos los tiempos y publicar también algún episodio de actualidad gimnástica en colaboración con Andrea Balcázar, que es la persona que escribe desde México el blog de gimnasia artística también en español, Choc and Grips. Choc and Grips como en inglés, magnesia y calleras. Os lo recomiendo, Choc and Grips. Incluso si se tercia me gustaría invitar a colaborar a otras personas que pueden ayudar a divulgar gimnasia artística o momentos históricos de este deporte. Pero bueno, ya se verá. Además no me gusta andar molestando a la gente, aunque lo parezca. Y bueno, estamos ahora en confinamiento todos, a ver cómo se desarrolla todo. Me encantaría montar una superproducción, pero no lo veo viable en un futuro cercano. De momento este es un episodio piloto que grabo en solitario aquí en mi zulito de Pontevedra, Galicia, España, y que publico bajo mi propia responsabilidad. Este primer capítulo, dada la fecha en la que nos encontramos, en la que lo grabo, con algo de suerte también lo publico hoy, ya se verá. Y la temática, no podía dedicarse a otra persona que no fuese el primer gran gimnasta de España. Fue olímpico en Helsinki 1952, mundialista en el 54, arrasador de los Juegos del Mediterráneo en el 55, campeón de Europa en 1957, uno de los favoritos para los Juegos Olímpicos de Roma 1960, pero por desgracia vio truncada su carrera y su vida, junto a la de su esposa y algunos compañeros de equipo, tal día como hoy, hace 61 años en un accidente de avión. Él es, ya lo sabéis, Joaquín Lume Carreras. Joaquín Lume nació el 26 de junio de 1933 en Barcelona, hijo de un profesor de educación física de origen alemán, Armando Lume Schmereke, y de Maripaz Carreras El Orza, conocida también como Doña Julia, me comentan. Su hermana mayor, Elena Oleni Lume, fue la primera campeona de Cataluña de gimnasia artística femenina de la historia en 1954, y se proclamó campeona de España en 1957, estando embarazada, por si os interesa la anécdota. Joaquín Lume, entre sus allegados, era conocido como Agim, que es el hipocorístico de la versión en alemán de su nombre, Joachim. Comenzó a practicar gimnasia artística en la Escuela de Alemania de Gimnasia Deportiva, donde su padre era profesor. Durante los años de la Guerra Civil Española, 1936-1939, emigró a Alemania con su familia, y cuando se había terminado la guerra aquí y empezaba por allí, regresaron a España. A su regreso, su padre fundó en la planta baja del edificio donde vivían, en la calle Padua de Barcelona, el número 106, un club de gimnasia, el Club Gimnástico Blumen. Más adelante, en el año 1958, todos los entrenadores y gimnastas de ese club pasaron a formar parte de la sección de gimnasia del Fútbol Club Barcelona. Por aquella época, era muy normal que los grandes clubes de fútbol tuviesen secciones deportivas de otros deportes. En 1949, todavía con 15 años, se proclamaría Campeón de España Individual Absoluto, título que seguiría consiguiendo año tras año hasta el final de su vida. En 1952, con 19 años, participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki, en donde consiguió el 56º puesto. Fue un puesto bastante meritorio si tenemos en cuenta que no entrenaba en las condiciones ideales, era al fin y al cabo el bajo de su casa, con pocas colchonetas, cemento, sin mucho apoyo por parte de las instituciones, así que en realidad estuvo bastante bien. De hecho, fue el primer clasificado de los gimnastas que iban sin el apoyo de un equipo. La experiencia le sirvió para mucho y fue escalando puestos en los años sucesivos. Por lo visto, consiguió una cámara de cine para grabar sus entrenamientos y también a los rivales, y así iba depurando su técnica. En los campeonatos del mundo de Roma, en 1954, quedó en el puesto 44 y al año siguiente, en el primer campeonato de Europa que se celebró, en 1955, en Frankfurt, quedó décimo. Y ese año, en 1955, en los Juegos del Mediterráneo que se celebraban en casa, en Barcelona, arrasó, consiguió cinco medallas de oro y se convirtió en héroe nacional. En 1956, después de haber estado preparando los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia, España decidió boicotear esos Juegos no enviando a ningún deportista, en principio protestando por la invasión de Hungría por parte de la Unión Soviética. Esa fue la versión oficial. Probablemente, la verdadera razón es que la economía española no estaba para enviar gente al otro lado del mundo a participar en unos Juegos Deportivos. Ese fue un asunto que fastidió bastante a Joaquín Blume y se planteó nacionalizarse alemán para competir por Alemania. Al fin y al cabo, su padre era de origen alemán y probablemente le hubiese resultado fácil conseguir la nacionalidad. Ahí intervino Juan Antonio Samaranch, si os suena el nombre es porque se convertiría en un futuro en el presidente del Comité Olímpico Internacional. Ahí intervino y consiguió convencer a Joaquín Blume de que no, no se nacionalizase alemán, que tuviese paciencia y siguiese compitiendo por España. Eso hizo y, en cierto modo, tuvo sus frutos al año siguiente. En 1957, en los campeonatos de Europa que se celebraron en París, consiguió el triunfo en el concurso completo individual. Se convirtió en campeón de Europa por delante de Yuri Titov, por ejemplo, quien en el futuro sería presidente de la Federación Internacional de Gimnasia. En París, además, conseguiría oros en los aparatos de potro con arcos, anillas y paralelas. Y también la plata de barra fija. Ahí sí que le ganó Yuri Titov. Blume para entonces gozaba de muchísima popularidad. Era muy famoso en España, además de ser conocido internacionalmente, pero es que en su propio país era muy aclamado. Lo llamaban para realizar exhibiciones por toda España, en plazas de toros y grandes espacios que se llenaban. En 1958 volvió a afectarle otro lío de boicots, porque ese año los campeonatos del mundo se celebraban en Moscú, Unión Soviética, y España no estaba para mandar a gente a sitios comunistas. En aquella época compitió poco porque no se tenían las mismas oportunidades que hoy en día para competir internacionalmente. Los grandes campeonatos no se celebraban con la misma frecuencia que ahora. Por ejemplo, los campeonatos del mundo se celebraban cada cuatro años y los europeos cada dos. Pero bueno, él se mantuvo activo, hacía muchas exhibiciones, y también, al parecer, estudiaba comercio y le gustaban mucho los idiomas, se le daban bien, tenía cierta facilidad. En 1958 también aprovechó el tiempo para casarse. Se casó con María José Bonet, Pepis Bonet, que también era gimnasta, compañera de club, y pronto tuvieron una hija, María José, también le pusieron el mismo nombre que la madre. Aunque, por desgracia, esta niña se quedó huérfana a los cuatro meses de edad. El 29 de abril de 1959, que era miércoles como este año, Joaquín Blume saldría de viaje hacia Tenerife para participar en una exhibición. La primera parte del viaje era tomar un vuelo, el vuelo 42 de Iberia desde Barcelona, que haría escala en Madrid. A las 15 y 25 saldría en un bimotor Douglas DC3 con matrícula ECABC hacia Madrid. Ese vuelo lo perdieron, que se sepa, Antonio Fraguas Forges, el humorista, y también el padre del escritorio economista español Fernando Trías de Bess. En cierto modo, también lo perdió, se quedó fuera, el gimnasta compañero de Blume, Elías Bareñes, que poco antes se había decidido que iba a sustituirlo un compañero, así que no iría él a la exhibición. Pero sí se subieron, aparte de otros pasajeros y miembros de la tripulación, el propio Joaquín Blume, de 25 años de edad, su mujer, Pepis Bonet, una amiga del matrimonio, Olga Soler, y los jóvenes gimnastas, Raúl Pajares y José Aguilar, ambos de 17 años, y Pablo Müller, de 16 años. Pablo Müller era el hermano de Renata Müller, una de las mejores gimnastas del momento, y que para entonces ya había sido tres veces campeona de España. Al parecer, una tormenta hizo que el avión se desviase de su ruta y le dio problemas al piloto. El avión no llega nunca a Madrid. Hacia las ocho y cuarto de la tarde, en el puesto de la Guardia Civil de Valdemeca, en la provincia de Cuenca, tres trabajadores del monte declaran que hacia las cinco y media de la tarde habían oído un estruendo tremendo y que habían acudido al lugar que se conoce como el Cerro del Telégrafo y habían visto un avión estrellado sin supervivientes. El entierro en Barcelona fue multitudinario. La plaza de Cataluña se colapsó de gente. Varios de sus compañeros llevaron el ataúd y apenas los dejaban avanzar. Blume era una leyenda y tras su muerte, más grande todavía. La gimnasia española tardaría mucho en recuperarse del mazazo que supuso el accidente. Ningún español volvería a ser campeón de Europa hasta el siglo XXI y eso se tardaría en superar sus logros. Recibió varios honores deportivos a título póstumo y desde 1969 se celebra cada cierto tiempo en Cataluña un torneo por invitación internacional que a veces es puntuable para la Copa del Mundo en su memoria. Es el memorial Joaquín Blume. Desde 2006 suele celebrarse la conocida como Marcha Blume el último sábado del mes de abril. Se trata de un evento que incluye seguir una ruta de senderismo que culmina con una ascensión al lugar donde se estrelló el avión. Ahí vemos a algunos de los compañeros de Club de Joaquín Blume en la Marcha Blume de 2009 por el quincuagésimo aniversario del accidente. La huella de Blume perdura de diversas maneras en la memoria colectiva. Bueno, espero que os haya gustado y que a aquellas personas que no tenían muy ubicada la figura de Joaquín Blume les haya servido para conocer algo más de la historia de la gimnasia artística. Podéis revisar toda esta información y tener acceso a mucho más a través de la ficha de Joaquín Blume Carreras en el sitio web gimnastas.net pondré el enlace directo en la descripción del vídeo ahí abajo. En este relato he omitido algunas cosas para que no se hiciese muy largo pero si veis que he omitido algo muy importante o queréis añadir alguna anécdota podéis hacerlo aquí en los comentarios del vídeo. He comprobado casi toda la información con gente cercana a Blume o de fuentes que me parecen fiables pero lo mismo si alguien observa algún error importante que me lo comunique o bien a través de los comentarios o que me escriba a través de las redes sociales de Gimnastas.net o del formulario de contacto de gimnastas.net o directamente escribiendo a info arroba gimnastas.net e intentaré subsanar el asunto en seguida. Si queréis ver más episodios como este o queréis sugerir algún tema en concreto podéis hacerlo a través de los mismos medios que he comentado. Y nada, esto es todo por ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!